Ella ha conseguido que con su canción se reproduzca el tema más de 60 millones en Spotify, que eso no lo puede decir cualquiera, eso es complicadísimo, pero ella lo ha conseguido. Igual que antes conocíais el tema de la villa, yo creo que si os digo, sábado noche, 19.80, vosotros que me decís, ay por favor, qué maravilla, la tengo preparada, sí, pues vamos a recibir con el mayor de los aplausos al Producto Nacional, cariño, Pico. ¡Hola, Barcelona! Con todos ustedes y todos ustedes, give me one welcome to... ¡Pico! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo tu carita en mi mente, no se me va Si tú supieras que quiero conocerte y ver a dónde vas ¡Ago, Barcelona! Pero esta noche todo me da igual, todo me da igual Todo me da igual Todo me da igual, todo me da igual, todo me da igual Todo me da igual, todo me da igual, todo me da igual Todo me da igual, todo me da igual, todo me da igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!